Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque viví en la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importa si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en alguien y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la agradecido Come back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la camita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también, in the morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a pie No me castigues, no, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a pie No me castigues, no, bebé No te quiero perder 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 Y si es algo lindo por mí No me castigues, no, bebé No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Gracias por ver el video.